El club Cartagena asumó la tercera jornada sin perder, rompió su mala racha en casa de partidos perdidos, imponiéndose a un Águilas que se adelantó en el marcador. Muy mal primer tiempo del equipo alvinegro y el Águilas que se dedicó a conservar la renta de ese gol marcado prácticamente en la primera oportunidad que tuvo en el partido. El Águilas fue a menos, el Cartagena a más y ya antes de terminar el primer tiempo los alvinegros gozaron de una falta donde pudieron haber logrado el empate. Un empate que llegó en un buen segundo tiempo donde los de Fran Alcoy consiguieron primero empatar y posteriormente adelantarse en el marcador gozando de ocasiones para haber sentenciado el encuentro. El Águilas ya con el partido perdido buscó el empate pero ya no fue posible. Ahí vemos a David Fran, el que fuera jugador del Cartagena, capitán del equipo junto a Orlando en esencia de Sibori lesionado. El árbitro debutante, Burillo Naranjo, que tuvo una actuación desigual. La primera ocasión para el conjunto aguileño iba a transformarse en gol. Es un cambio en sentido de orientación buscando la banda derecha. Allí tropieza el lateral izquierdo con el delantero centro y Honorio les puede hacer un recorte al jugador alvinegro que entraba para evitar el tiro. Ve como este se aloja en el fondo de la portería sin que nada pueda hacer Alejandro. Ahí vemos con qué facilidad el jugador Alfonso centra. Ahí chocan el delantero, se pide penalti, no lo hay. Y el remate posterior de Honorio con la pierna izquierda significa el 0-1. Mal se ponían las cosas. Para un Cartagena incapaz de ver puerta en los últimos tres partidos en casa. Casi seis horas sin marcar. Y además el Águila, un equipo que es verdad que no atacó mucho, que no puso en dificultades a Alejandro, pero que sin embargo estuvo muy bien situado sobre el terreno de juego. Vamos a ver ahora una nueva oportunidad del conjunto aguileño donde el balón llega largo, le da con la cabeza al centro delantero José García a Exalvi Negro. Y ahí Tarik, el jugador israelí, apura la jugada, busca el primer palo, pero Alejandro muy atento envía el esférico a Corne. Era el minuto 13. Cartagena todavía no había dispuesto de ninguna ocasión para haber materializado el gol del empate. Ahí va un lanzamiento largo por parte de Alejandro. El balón le va a llegar a Xavi Molí, que a la media vuelta prueba la habilidad de Iván Gómez, que muy atento envía el esférico a Corne. Era más un remate sorpresa que un remate potente. Ahora va a llegar un centro de Toledo, y el que va a rematar afuera va a ser Mariano, aprovechándose el servicio de un desdibujadísimo Carmona. No tuvo su tarde en el día de ayer. Ahora por medio de una falta va a despejar con apuros Alejandro, ya que el balón directamente, sin que nadie lo tocase, iba hacia la portería. Más que un centro, fue un chute. Ahora se va a señalar una falta sobre Xavi Molí. Es el juego peligroso, según el colegiado, de haber habido contacto, que posiblemente lo hubo, la falta debió decretarse como penalti, ya que el juego peligroso con contacto se convierte en patada, y por consiguiente, en una falta directa, y no indirecta como indicó el colegiado, que lanzó Xavi Molí sin consecuencias. Quedaban tres minutos para concluir la primera mitad, y el Cartagena desperdiciaba una clara ocasión de haber empatado el partido. Pero comenzó de otra forma la segunda mitad, con esta clarísima oportunidad para Xavi Molí, que se queda solo delante del portero, tras el error de David Frank, y no sabe aprovechar para empatar. En el minuto dos es una colada, en este caso de Carmona, de lo poquito bueno que hizo a lo largo del partido, el balón atrás, y ahí llega Ander a la fuente, que no consigue enviar el balón al fondo de la red. Pero ya era el preludio de que el Cartagena en este segundo tiempo había cambiado, si no de actitud, si al menos de rendimiento, ya que el equipo se entregó desde el minuto uno al noventa, aquí vemos un error clamoroso del portero Iván Gómez, sale sin ningún tipo de ventaja, se reclama de una falta que yo creo que no hay, por lo menos ahí saltan donde el portero no tiene ninguna ventaja, en su área chica tal vez el procedo hubiera decretado el penalti, perdón, la falta sobre el portero, pero en este caso lo que se señala es el gol para Mariano Sánchez, y la captura amarilla para el propio portero, vamos a ver una jugada repetida, y el guardameta fuera de su área chica, no tiene ninguna potestad, ahí saltan dos jugadores del Cartagena, y finalmente el valor le llega Mariano Sánchez, y este aloja la zona de la portería, esta jugada en medio campo posiblemente no hubiera sido falta contra nadie, y por consiguiente, aunque se trae desde el portero, tampoco debe señalarla el colegiado. Arreglón seguido, vamos a ver el segundo gol del Cartagena, marcó en el 7, y en el 14, y Andrés Lafuente encuentra Chávez Molí, Chávez Molí amortigua el pase, se perfila el balón, se hace un control orientado, y envía el esférico al fondo de la portería. El gol dedicado a su compañero Sibori, que como letras se encontraba presenciando en partido de la grada, el capitán del equipo, que va a estar hasta el año que viene apartado de los terrenos de junio. Era el 2-1, para el conjunto cartajanolista, que le había dado la vuelta al marcador. A partir de ahí, las mejores ocasiones siguieron siendo para el Cartagena, que fue dueño y señor de esta segunda mitad, el Águilas desapareció del terreno de juego, y su entrenador Miguel Rivera, solamente se dedicó a reclamarle al juez de línea, faltas que le pitaba dentro del área. Ahí vemos como el pase de Andrés Lafuente llega perfecto, para que Chávez Molí envíe de tiro durro y raso, el balón al fondo de la portería. Nada pudo hacer Iván Gómez por detener este lanzamiento del goleador catalán, que rompe también una racha de sequía que duraba ya muchísimos meses. La siguiente oportunidad para el Cartagena llegaría al minuto 28. Molí va a jugar para Lafuente, que remate, vemos el cambio de sentido y orientación de Molí, ahí llega Andrés Lafuente, se perfila para el remate, con su pierna masada y en la derecha le sale demasiado centrado, y le da tiempo al guardamete, a Iván Gómez, a poner la rodilla y la mano para despejar el balón. A la media hora de juego, el centro va a ser para Toledo, un lanzamiento nuevo largo, por parte de Orlando, va a centrar Toledo, el centro de Toledo llega a Chávez Molí, que sin pensarlo, remata buscando la escuadra. Ahí sí está muy atento Iván Gómez, que despeja el balón a córner. En un minuto más tarde, el centro va a ser de Leo, y el cabezazo de Mariano Sánchez, que de nuevo pone a prueba a Iván Gómez. Parecía que el Cartagena desperdiciaba las oportunidades de sentenciar, y que en cualquier momento, en cualquier falta como esta, donde con apuros despeja el cancerbero Alejandro, y el remate posterior que se marcha afuera, podría llegar el empate, ya que cuando un equipo no sentencia, ya sabemos lo que luego suele ocurrir, que se pagan las consecuencias. Ahí el ataque es para el conjunto del Águila, tras una falta, y ahora vamos a ver un fallo defensivo de Abel, que va a suponer la posibilidad del gol, y está ya en la última jugada, el remate de Curro, ya en tiempo de descuento, y como el portero Iván Gómez mete la mano, enviando el esférico a Corro. Por consiguiente, el Cartagena ha sumado en los últimos tres partidos cinco puntos, algo más del 50%, no ha perdido, ha empatado en Melilla, empató en Baza, le ganó al Águila, y esto significa que está en séptima posición, pero muy cerquita, solo dos puntos, de los lugares que conducen hacia la promoción de ascenso. Para concluir la competición, al Cartagena le quedan dos partidos, en cuanto al año 2007 se refiere, lógicamente, el parón navideño, ha de viajar hasta Mérida, y recibirá al Alcalá de Guadaira, en el último partido, de esta temporada, del año 2007. Si el Cartagena es capaz de sumar seis puntos, estamos convencidos, que se comerá el turrón, entre los cuatro primeros, dada la igualdad, en la cual se encuentra, pero no va a ser fácil, el triunfo el próximo domingo, en el Romano de Mérida. Mérida.